Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Sol 106.5 Buenos días, Marlene, adelante. Buen día, Julio, muy buenos días a todos. Disciplina o maltrato físico. ¿Qué es lo que quieren plantear en el Código Penal los integrantes de la Comisión Bicameral? Hay mucha preocupación entre las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez, por esta propuesta del artículo 123 del Código Penal, que hablaría o establecería la disciplina bien aplicada en el hogar. Para muchos, como es CONANI, por ejemplo, UNICEF, el gabinete que protege a los niños y a los adolescentes en el país, dicen que esto es un retroceso con relación a las leyes de violencia intrafamiliar y el Código que protege a los niños, niñas y adolescentes. CONANI nos recuerda que el 64% de los niños y niñas dominicanos sufren violencia, la llamada disciplina violenta, y que esto sube a un 70% entre niños de 3 y 4 años. Entonces, se preguntan los representantes de esta organización qué se entiende por disciplina bien aplicada, como diría el Código. ¿Cómo evitar una violencia en la disciplina, un maltrato a los niños? La primera dama, en un mensaje que subió en su cuenta en Twitter, doña Raquel Arbaje, lo explica de una manera magistral, porque todo el mundo puede entender. Y voy a leer su mensaje. Ella dice, muchos dirán que una chancleta no hizo daño. Y yo agrego, ese es el argumento de todos, ¿verdad? A mí me dieron chancletazos, correazos, y yo estoy muy bien. Y ni psicólogo necesito, eso dicen la gente. Entonces, doña Raquel sigue. Pero miramos el espectro amplio de padres que queman las manos u otras partes del cuerpo de sus hijos e hijas. De tutores que amarran a los niños por horas. De ahí salen las niñas huyendo a brazos de mayores. Entonces, ella dice, esto es un retroceso. Hay que poner atención. Esto no se puede dejar, señores legisladores, de una manera tan ambigua. Porque esto le pone el semáforo en verde a los padres tutores agresores, que son muchos. Usted que tiene un nivel de educación, que está cuidando bien a sus hijos, que utiliza la llamada disciplina positiva. No es para usted que estaríamos trabajando con este código, no. Es para esa cantidad de padres y tutores violentos. Entonces, mucha atención, señores legisladores, con esto. También mucha atención con el tema de Haití. Así como el Consejo de Inmigración se declaró en sesión permanente. Yo creo que cada dominicano tiene que hacerlo con relación a Haití. ¿Y qué hacer? Mantenerse debidamente informado sobre las escasas informaciones que salen de ese país y los datos que nos van suministrando las autoridades dominicanas con relación a la crisis en Haití. En Haití ayer, ofreció una conferencia, habló, convocó a la prensa, tanto a nivel internacional como local, en Puerto Príncipe, el líder del grupo de bandas armadas más grande de ese país, Jimmy Cherisier. Él es conocido como Barbecue. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Ellos están pidiendo la renuncia inmediata del primer ministro Ariel Henry. Porque dicen que está involucrado con el asesinato del presidente Jovener Moïse. Y dice, o renuncia, o lo vamos a quitar del poder a toda costa, inclusive a costa de sangre. Dice que a ellos les molesta cuando se les llama bandidos o bandas armadas, que sencillamente son un movimiento armado. Y que están trabajando contra esos oligarcas, ellos les llaman, que representan el 5% de la población haitiana y concentran el 95% de la riqueza de ese país. Que dará riqueza en ese país. Y que han mantenido en un desastre por los gobiernos que ha tenido ese país en los últimos 50 años. Se sienten mal ser llamados como bandas armadas. Y dice que prefieren ser llamados como movimiento armado. Y precisamente de esas bandas armadas es que nos quieren proteger las autoridades dominicanas. Tal y como explicó ayer el presidente Abinader. Sé que Julio se refirió a esto, pero es importante que todos estemos claros. Porque yo fui de las que dije, Dios mío, pero no es justo suspender las visas. Los estudiantes haitianos, tenemos que ayudarlos. Bueno, el presidente Abinader aclaró ayer. Los estudiantes que ya están acá, que tienen sus visas, no van a estar perjudicados. Es la emisión de nuevas visas. ¿Con qué fin? Evitar que con este documento entren delincuentes a la República Dominicana. Dice que su objetivo principal es proteger a la población dominicana. Inclusive cuando se le preguntó sobre el efecto de esta crisis de Haití en el comercio. Dice, ante el comercio y la seguridad. La prioridad es la seguridad. Y bueno, destacó, Julio también nos comentó. El primer ministro se acercó al gobierno dominicano vía diplomática. Dice que quiere tener las mejores relaciones con este país y que quiere hablar con el presidente Abinader. Entonces, el Consejo Nacional de Migración, como dije, está en sesión permanente. Recuerdo algunas de las medidas. Limitar a los casos de emergencia el acceso de indocumentados a los hospitales. Realizar una auditoría del plan de regularización que se hizo en el gobierno anterior. Establecer 38 oficinas a nivel nacional para identificar a los extranjeros ilegales que están. Y reunirse con sectores productivos para definir y garantizar la aplicación de los procedimientos para la contratación de mano de obra de inmigrantes. Explicó el ministro de Interior y Policía, Chus Vázquez, que se busca con esto evitar que entren delincuentes al país. Garantizar el acceso a los servicios de salud de los pacientes dominicanos. Controlar contagios de enfermedades y disminuir la presencia de ilegales. Y finalmente, quiero agradecer a Taina Rodríguez por esta información de DG Cine. Miren, señores, es una buena noticia y también una solicitud de cooperación de ustedes. Ustedes conocen ese gran gigante de lo que es la producción de cine, de series, que es Sur Corea. Pues Sur Corea está haciendo una serie denominada, se llama Surinan, que dicen que es sumamente esperada. Son muy famosas estas series, mucha gente las está disfrutando por Netflix. Y tiene un altísimo presupuesto y además un personal de alto nivel, desde director, productor, el elenco. Uno de sus protagonistas trabajó en el juego del calamar, sobre el cual habló José Laluz recientemente. Bueno, ¿cuál es el lugar escogido para rodar esta serie, para filmar esta serie República Dominicana? Entonces, por eso le pedimos en el día de hoy. Ustedes se recuerdan en una ocasión que hubo muchos inconvenientes porque se estaba filmando una película y la gente iba a llegar tarde a su trabajo, a su centro de estudios y nosotros nos quejamos. En esta ocasión se ha avisado. Eso está en las redes de DG Cine. Las personas que deben transitar por la Avenida Venezuela y la calle Club de Leones ya saben que desde anoche y hasta las 12 del mediodía habrá desvío, rutas alternas, si el flujo de vehículos es importante. Esto no será permanente. Entonces, esta afirmación, bueno, ellos cuentan con el permiso de DG Cine y toda la logística para el desvío a las rutas alternas está coordinado por la DGC, por el Intran y por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Entonces, si usted viene desde la Avenida de las Américas, va a tomar para tomar la Venezuela y usted viene al centro de la ciudad, va a llegar al semáforo de la Presidente Vázquez, ahí dobla a la derecha, toma la calle Masonería, sigue en derecho hasta la calle Bonaire y ahí doblan a la izquierda y vuelve a tomar la Venezuela para seguir su curso. Si es lo contrario, usted viene por la Venezuela hacia la Avenida de las Américas, doblan la calle Bonaire a la derecha, toma la calle Jesús Tegalinda hasta la calle Presidente Vázquez, dobla a la izquierda hasta llegar de nuevo a la Venezuela y de ahí sigue hacia la Avenida de las Américas. ¿Puede haber un retraso? Bueno, avise, son las 7.50 de la mañana. Usted entra a la cuenta de DG Cine y ahí puede tener los datos para recordarlos. Avise con tiempo a su superior inmediato, con quien usted tiene cita y diga, puede ser que haya un retraso, pero es válido porque están firmando en el país una famosa serie coreana que se va a transmitir en Netflix y esto representa dinero para la República Dominicana y en estos momentos con los efectos económicos de la pandemia, con una reforma fiscal que se ha pospuesto y el gobierno necesita dinero y la situación con Haití que afecta el comercio, todos los retos que tenemos ahora, que pueden ser mayores para el 2022, tenemos que aprovechar todas las oportunidades y ahora mismo la industria del cine está ofreciendo muchas oportunidades a los dominicanos, tanto por las producciones locales como por las internacionales, como es esta serie surcoreana, Surinam, que eligen a la República Dominicana como destino para la firmación. Así que a cooperar todos los que transitan por la Avenida Venezuela y por la calle Club de Leones toda la mañana hasta el mediodía y gracias a Taina Rodríguez por la información. Con esto concluyo, Julio. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.